Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, buena cuarentena para todos, espero que estén bien, que estés excelentemente bien, que estés disfrutando de lo que estés haciendo, del mucho, del poco tiempo libre que tengas, y bueno, bienvenido a un video nuevo, de estos videos que no suelo hacer, que dije que iba a publicar una vez por semana y no publico nunca, mentira, chao. Hoy quería un poco hacer una especie de reflexión respecto a la comodidad, respecto a la costumbre, tengo unos ojos como eran un poco llorosos, y es porque vine para casa al departamento, y bueno, el pelo es del gato y todo, y bueno, me empezó a agarrar como un poco de alergia, antes no me pasaba, antes como que era inmune, por así decirlo, a los pelos de los gatos y todo, a todo el quilombo que produce tener animales, y con el tiempo, como no estoy hace mucho tiempo en casa, de repente, bueno, se fue un poco esa inmune, y a veces pasa, creo que en la vida de cada uno, estás tan acostumbrado a una cosa, y te desagostumbras de otra, que perdés esa inmunidad, y perdés ese, esa polenta, por así decirlo, pongámoslo así, si de repente en tu proyecto que estás haciendo de lo que sea, todo el mundo te tira flores, todo el mundo habla bien de tu proyecto, nadie te dice que podés mejorar, no tenés ningún hater que te diga las cosas que están mal, o que esa persona ve mal, ¿no? porque no es que estén mal, sino que es lo que esa persona ve, si no está eso, perdés esa resistencia, te acostumbras a tantas críticas buenas, tantas cosas lindas, que no digo que estén mal acostumbrados a la felicidad, pero aparece un hater de la nada, uno solo, alguien le tira un comentario de lo que sea, y de repente, pum, ya fue, se acabó, se acabó tu autoestima, se acabó todo, y creo que está bueno que ahora no necesitas volver a comer mierda, por así decirlo, y recordar, recordar esos momentos difíciles que tuviste, y no olvidarte de dónde venís, no olvidarte lo que empecé a atravesar pasta, lo que estás, y probar un poquito de vuelta de eso, de esa mierda, por así decirlo, te va a hacer saborear bien lo que estás viviendo hoy en día, valorarlo, tenerle aprecio, ser agradecido. Está bueno acostumbrarte a una buena vida, te mereces una buena vida, como todos los hombres somos una buena vida, pero si esa vida te cuesta olvidarte de tus raíces, no está bueno. El primer presente en tus raíces no quiere decir recordar todo el tiempo tus raíces, ni vivir anclado al pasado. Es recordar, simple saber, tener conciencia, noción de dónde venís, y hasta dónde querés ir. Y eso es una gran diferencia, una gran diferencia en el día a día, en cómo vivís, en ser agradecido. Hoy en día puedo decirte, tengo un techo, tengo una casa enorme, y antes no tenía, no tenía techo. Y previamente a ese no tener techo, no tuve comida en algún momento de mi vida. Y en algún momento de mi vida soñaba con esto, con que esto sea una realidad, con que tengo que tener mi propia, no es mi casa que la compré, no, pero tener mi propio espacio. Y creo que está bueno valorarlo, valorarlo con mucha intención, con mucho corazón, todo lo que tenés, y agradecer día a día, y no te olvides de comer mierda cada tanto para darte cuenta cómo sabe el buen caviar, por así decirlo, que no hago mi caviar. Una reflexión de hoy. De hoy, un sábado, a las 12 del mediodía. De hoy, un sábado, a las 12 del mediodía. ¡Ah! Coleg�ado! Gracias.